Primera Justicia inició la operación Todos Somos Responsables de Todos, que busca brindar ayuda a aquellas personas afectadas por las lluvias de los últimos días. Fernando Girón tiene la información. La tolda a Uri Negra realizó un recorrido en la parroquia Santa Rosalía. El diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Buenipa, denunció que la inseguridad, falta de vivienda y desempleo son algunos de los problemas por los que atraviesan habitantes de la comunidad. Hoy salimos los justicieros a la calle a decirles que cuentan con nosotros todos aquellos que están pasando necesidades, productos de la lluvia y de la falta de previsión del Gobierno Nacional, para poderles dar alimento, para poder recoger también enseres, para poderles dar un poquito de esperanza a toda esa gente que hoy está perdiendo su vivienda o que está perdiendo buena parte de sus haberes. Dinora Figuera, presidenta de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, anunció que denunciarán ante la Defensoría del Pueblo algunas condiciones en las que viven personas damnificadas. No es posible que después de haberse aprobado una ley habilitante precisamente para garantizar la deuda social que se tiene con este sector, estén sufriendo las consecuencias de comer comidas con gusanos, como lo han denunciado, en mi condición de protectora de los niños, niños y adolescentes, nosotros tenemos que fiscalizar. Tomás Buenipa aseguró que Primero Justicia continuará recorriendo las zonas que han sido afectadas por las lluvias en el país para brindar su apoyo a quienes en este momento más lo necesitan. Fernando Girón, Noticiero Benevisión.